1, 2, 3, un jueguito de aquí en tres Si tú quieres que juguemos botellita de jerez Cucaramacara, cucamacara, te fue Si que te viste a la pico pa Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, botellita de jerez Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, botellita de jerez Chapatito cochinito, quien cambia de pie Las canciones del Nikito suenan buenas al revés Esta noche está que buena, que buena que está Esta noche está que buena, una, una, ya Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Ay, suavecito que la cosa va a extrañar Ay, despacito que la cosa Que la cosa va a extrañar Tengo care, voy a caer ¡Bum, cuidadito, bum, bum, cuidado! Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene